There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan este es Kieron y bienvenidos sean a un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar a como sacar el logro de suero sanguíneo En el cual nos dice que tenemos que tomar Widow's Wine fresco en Setsubo no Shima Bueno basicamente lo que tenemos que hacer primero que nada es conseguir el arma especial Y una vez hecho esto vamos a abrir una telaraña que se encuentra en la zona donde esta el generador 1 Esta es la araña azul Al hacer esto nos metemos a este cuarto y vamos a tener una pelea contra una araña gigante Para derrotarla lo unico que tenemos que hacer es dispararle a su boca cuando esta esta escupiendo veneno La araña basicamente es muy sencilla de derrotar no tiene muchos ataques mas que esos ataques con sus patas Y que de repente manda oleadas de pequeñas arañas Una vez que logramos conseguir derrotarla Atras de ella se va a abrir un camino en el cual vamos a encontrar una fuente de elemento 115 Y aparte veneno y este veneno lo podemos tomar y nos dice que tomemos el Widow's Wine Asi que una vez hecho esto vamos a conseguir el logro de suero sanguíneo Y espero que les haya gustado la guia si les gusto compartanlo con sus amigos Mientras tanto tienen alguna duda dejen en los comentarios Y yo me despido hasta luego Bye Chau Chau